Justo al inicio, me preocupa enormemente esa nueva valoración, esa nueva codificación de que es un desorden público. Visto hoy, estamos a 14, ¿verdad? 12 de enero. 12 de enero del 2023, ¿cómo sería visto un 15M? Si realmente esto sería una agravación de desórdenes públicos y sería equiparable a un delito de sedición. Pues si lo vemos bajo ese prisma, creo que nuestros derechos constitucionales sobre el derecho a la manifestación y que ésta sea en una plaza pública queda gravemente tocada. ¿Qué no es usted partidaria de la reforma legal de hoy? Sobre ello, exactamente, para despenalizar un delito que se agrave otro en el que se van a poner en cuestión los derechos constitucionales, pues le digo abiertamente que no. Bien, y acerca del asunto estrictamente de lo que supone, lo que es, el juez Llarena, vuelvo a repetir, ha dicho que queda prácticamente dibujado un contexto, estos son como los escenarios que dibujaba hace 30 años Iñaki Gabilondo, se dibujan escenarios en los cuales articular consensos y escenarios de futuro, el contexto que se crea es de práctica despenalización de la figura del golpe de Estado. Bueno, un golpe de Estado es una cosa, lo que vienen a decir es que se tiene, lógicamente, y tenemos un jurista en la mesa, va a depender de cómo son los hechos, y cada una de las veces que se vaya a cometer un delito, pues va a ser por la visión del juez sobre esos hechos. Pero el delito de rebelión sigue intacto, la cuestión es que... Claro, porque no hacía falta tocarlo, porque como eso no se lo habían aplicado. Bueno, no se lo habían aplicado porque no habían podido justificar esa violencia que es lo que siempre han estado en el entredicho. La cuestión es que a mí me preocupa cómo se va a ver en una manifestación sobre cualquier materia o sobre que los ciudadanos deseen salir a las calles para expresar que están en contra de ello, si de repente una manifestación pacífica se infiltran 4 o 20 violentos, si de repente se tipifica a todo bajo ese delito. Entonces, creo que son unos terrenos muy pantanosos. Es delicado. Pedro.